Bien, por suerte ya estamos por sacar el segundo disco, el primero que ya lo sacamos hace como 3 años nos quedó un poco viejo y ahora estamos presentando material nuevo, ya salió el single que es El Mundo Gira, que lo pueden escuchar en Spotify, en Youtube, en todos los lados que quieran para fin de año saldrá otro single y el año que viene recién sale el disco Josi, comentame, dentro de todo, más allá de este segundo material discográfico ¿qué sensaciones les dejó el primero para anclarse y meterse nuevamente a cocinar dentro del estudio? Y yo creo que hay un cambio en una banda en el momento en el que graba un disco en el momento en que es una banda, toca, que se yo, y después ya entra como en una seriedad decir, bueno, vamos a grabar un disco, el primero después de ahí aprendes un montón de cosas que ya las vas aplicando para el segundo yo creo que en este segundo disco estamos más maduros, contratamos un productor más serio y todo va como creciendo ¿Y en cuanto al sonido, cómo viene? ¿va cambiando algo? Y sí, el sonido siempre va mutando, va mejorando, en este segundo disco metimos más sintetizadores y cosas así que en el primer disco por ahí no se ven tanto, pero bueno, bien ¿Cómo vienen laburando lo que es material audiovisual, que en los últimos momentos también para las bandas es muy importante, viste, que no se pueden quedar atrás? En el sencillo van codo a codo, canción y video, ¿cómo lo maneja tu mamá? No entiende nada Bien, por ahora bien, con el primer single que es El Mundo Gira hemos decidido hacer algo que está como muy de moda ahora que es el video lyric, del cual nos empapamos, no sabíamos bien de qué se trataba y Nacho, que es el baterista, fue el que lo hizo de todo lo que fue un poco la grabación del disco ahí en Romaphonic y ponerle la letra, que está bueno, que como que la gente se la aprende y es simpático Muy bien, ¿hay fechas aún o todavía no? No, tenemos una fecha importante ahora el 23 de agosto, jueves, en el Roxy acá en Palermo así que están todos invitados a partir de las 21, estaremos ahí rockeándola un poco ¿Cómo se llevan arriba de escena? Contame un poco, ¿no? Más allá, hablando de fechas, me imagino que son bien power tu mamá no entiende nada, arriba del escenario tienen algo más místico, algo distinto Distinto puede ser, el místico, no sé, tenemos algo particular que sucede arriba del escenario que es propio de nuestro, que no sabría cómo explicarlo por ahí otras bandas lo tienen y es algo común, pero para nosotros es como único que no sea, es una energía que emanamos nosotros con el público y el público con nosotros y nosotros con nosotros mismos, inclusive personalmente, cada uno con cada uno y que es único y que está buenísimo, que es ir a verlo y presenciar Nada, más que nada te decía eso de místico porque exactamente vi unos videos en YouTube colgados y de ahí viste que a veces es muy distinto estar desde arriba del escenario y esa energía, ¿no? que emana uno Sí, sí, yo siempre digo de toda la vida que a mí mucho no me gusta la multitud entonces elegí una profesión, en este caso mío como cantante que está arriba de la multitud arriba de la gente, no por ponerme en un lugar más superior sino por el hecho de alejarme un poco de la masa que a mí me abrumo un poco Bueno, ¿qué expectativas vienen para sacar el disco en cuanto a ya hay alguna fecha exacta que van a sacar este disco o lo vienen todavía resolviendo? ¿Qué es lo que pasa con la banda? No, todavía lo venimos resolviendo, ya tenemos todo del arte, el disco está masterizado Sí, por lo pronto ya en las próximas semanas, meses, sacaremos el próximo single, grabaremos un video para sacar y supongo que el año que viene, al principio de año, ya saldrá el disco, la presentación del disco y toda esa movida más formal de la música Entonces vamos a esperar con muchas ansias para el año que viene, recién ahí ya se viene expectando la situación Bueno, muchísimas gracias por ver No, gracias a ustedes y bueno, recuerden, tu mamá no entiende nada Nos pueden buscar en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, todo como tu mamá no entiende nada